México sufre por el desabasto de agua. El sistema meteorológico pronóstica 32% menos lluvias que lo habitual para este primer trimestre del año 2024. Este problema ya se viene arrastrando desde hace muchos años. Debemos hacer conciencia sobre cómo la escasez de agua va a provocar una cadena de problemas. Primero en la vida cotidiana nos afecta a todos para bañarnos, lavar trastes, lavar ropa, jalarle al baño. Después muchos comercios que requieren agua van a tener que cerrar o por conseguirla los precios de sus productos van a subir. Estos son algunos problemas que surgen por la falta de agua. También es importante mencionar que ya no tenemos el Fondem, por lo que hoy se tendría que estar hablando de una declaratoria de desastre para tratar de resolver este problema, porque prácticamente en el 60% de las 210 presas que existen en todo México hay poca captación y abastecimiento de agua. ¿Qué tiene que pasar para que cuidemos el agua? Soy Cintia López, yo Influyo.